Como es costumbre, cada año el municipio de Ituango celebra el Día del Medio Ambiente. En esta ocasión, Alcaldía, EPM y Mesa Ambiental se articularon para concientizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar el ambiente. Se requiere un mayor compromiso de toda la comunidad, no solo que sea un solo día que se preocupen por la parte ambiental, sino que hay un trabajo que se requiere diario y continuo. Las comunidades educativas, tercera edad, el SENA y Coretí desfilaron acompañados de la banda de música, cada uno con la consigna de proteger la flora y la fauna, además de incentivar el reciclaje como un estilo de vida que debemos adoptar. Hemos tenido buena aceptación por parte de la comunidad, ya que se está tomando conciencia de la problemática ambiental, de los problemas que tenemos en el municipio y las alternativas de solución. EPM entregó bolsos para compras, con los que se evitarían las bolsas innecesarias que contaminan diariamente el planeta. Desde nuestros hogares, desde nuestras casas, empecemos a trabajar por el cuidado y la protección del medio ambiente. Durante la actividad se presentaron puntos culturales, todos alusivos a la preservación del planeta, donde los estudiantes de la institución educativa rural Pio X aprovecharon para lucir todo su talento y creatividad a la hora de diseñar sus trajes ecológicos y de esta manera culminaron las actividades programadas para el Día del Medio Ambiente.